Bueno, acá les vamos a mostrar con Fabio y con Claudio que nos están acompañando una rutina de piernas en B-series, espero que la disfruten. ¿Estamos? ¿Nos ponemos en marcha? Piernas separadas, ancho de hombros. Sí, siempre contraigo abdomen. Esto es muy fácil. Jamás hicieron una sentadilla, sobre todo el negro. Empezamos. Cuatro, tres, dos y abajo, simple. Ocho, vamos, siete. Esto es para que lo puedas hacer en tu casa. Si no tenés elementos, tranquila. Cuando te levantás a la mañana, si no tenés tiempo para ir a un gimnasio, simplemente haces unas cuantas repeticiones de sentadilla. Estamos todos vestidos por sin límite. Una ropa súper, súper, súper cómoda. Se las recomiendo. Hacemos cuatro, tres, dos. Juntamos un poquito las piernas y seguimos. Mirá, la cola viene atrás. ¿Sí? ¿Saco cola? Eso es. Los brazos adelante. Si te cuesta un poco o las rodillas se te van hacia adelante, ¿sí? Esto es lo que no tenemos que hacer. Buscás una silla y te sentás y te parás. Bien atrás. Le damos un poquito más de intensidad. Vamos a abrir y cerrar. Y abrís, mirá. Uno, cerrás. Dos. Eso. ¡Uh! Ya me cansé, che. Ahí va. Las últimas. Aflojamos. Vamos a estirar un poquito. Ahí vamos. Ahí vamos. повadio. Un poquito. Vale. Un poquito. Un poquito. ßczepa.